Hola, soy Rafa de Sombreros Alvero y hoy vengo a hablaros del Panamá Long West. Es un sombrero hecho a mano en Ecuador, de paja toquilla. La característica fundamental que tiene es que tiene el ala muy ancha, debido a ello es ideal para protegerte del sol. Además, el sombrero lleva una protección solar ultravioleta de más 40. Todo ello hacen de este sombrero un complemento muy bueno para este verano, ya que te va a proteger del sol y te va a proteger del calor. Lo puedes llevar tanto por la playa en la montaña o incluso dándote un paseo por la ciudad.